El secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, informó que el Gobierno del Estado tomó bajo su tutela el resguardo del orden público en el municipio de Chaltocan, esto tras los hechos registrados la tarde de ayer en la comuna, por lo que aseguró que existe gobernabilidad en la demarcación. El Gobierno del Estado está ahí atento, está pendiente con las fuerzas de seguridad para mantener la tranquilidad, la paz y sobre todo la seguridad de los ciudadanos. Está el Gobierno del Estado, está ahí atendiendo, está en coordinación. González Hernández insistió que el actuar de las instituciones del Gobierno Estatal estarán apegadas a derecho en este caso. Está la Secretaría de Seguridad Ciudadana en coordinación con el presidente municipal para estar atendiendo todo el aspecto de seguridad del municipio. González Hernández detalló que corresponde al Gobierno Municipal interponer las denuncias correspondientes en relación a los daños que sufrió el inmueble y las unidades del ayuntamiento por los actos de vandalismo registrados la tarde-noche de ayer. Para Aura Noticias, Ana Sánchez.